VLOG MÁS Pero sigue lloriqueando, entonces no sé qué va a querer ¡Ya anda a comer! Todo entretenido ayer Como que no entiendo tu pesar ¡Lilu! ¡Lilu! ¿Qué se ve tan oscuro? ¿Qué sucede? Ay, ¿por qué se está veniendo oscuro? ¿Qué? Eso, báñate Esta gata caché que no... No es muy limpia, que digamos No... Parece que los gatos ragdoll Como por raza, no sé ¿Por qué se está poniendo esto oscuro? ¿Cuántos dedos? Ah, está llorando porque quiere ser limpia Pero lo que le estaba contando es que estos gatos por raza parece que no son muy limpios Como que no se asean demasiado Pero... De hecho en estos momentos tiene caca en el botón Jejeje Está horrible, estoy furando Pero miren lo pocos que es Es... Es muy suave Muy suave Las gatos... No son No son No son La alergia encendidos, porque, bueno, este es el segundo piso de la casa, en estos momentos estoy en lo que hizo la Camila, a ver que mire para acá que no lo está llorando y hace calor entonces, como que todo ese aire en circulación me tiene así con alergia 5, ha hecho como tomar la pastilla, menos mal que la traje, loco ay, lo que les puedo contar es lo que hicimos anoche voy a, al final lo que hicimos fue que celebramos la navidad donde mi tío nos quería presentar a su a su pololaje, entonces celebramos todos allá, estuvo súper rico, todo matazo todo muy lindo también la Camila se pasó en verdad, porque, bueno, mi hermana estudió gastronomía, menos que, no sé, no sé si alguna vez lo he dicho en el canal, pero mi hermana estudió gastronomía, pero siempre le ha gustado mucho la cocina, entonces siempre que cocina lo hace como con mucho amor y muchas ganas, y la cuestión es que decidimos este año que no íbamos a cenar porque lo que nos pasaba siempre es que como alargábamos mucho el cóctel somos todos súper buenos para conversar terminábamos como comiendo mucho cóctel pero no y cuando era la hora de cenar nadie tenía ganas de cenar y la cena navideña se transformaba en almuerzo navideño igual no me molestaba, pero al mismo tiempo igual es como puchada se la pasaron cocinando en el 24 para que nadie comiera cena entonces como que dijimos que este año íbamos a hacer solamente el cóctel y que el cóctel lo íbamos a hacer como un poco más más grandote y salió todo súper rico y luego como estaba demasiado bello todo la Camila hizo como unas hizo puras opciones como vegetariana no, perdón no vegetariana o sea, hizo algunas versiones vegetariana hizo también cosas solamente como con pescado y había mucho mucho de todo como para picar estaba todo súper rico verdad sí y otra cosa que decidimos hacer es que como esto de que ya me ha pasado la navidad donde mi tío salió literal que a última hora para no incomodar nada como con la entrega de regalos decidimos que íbamos a hacer los regalos con nada hoy 25 a la hora del desayuno así que nada tenemos que esperar a que estén todos despiertos y ahí ya vamos a hacer como desayuno y la entrega de meganos así que eso en verdad estuvo súper linda la navidad ayer a mí me tocó hacer el postre hice uno como unos sombreros de viejo pascuero que vi en pinterest y salieron súper buenos casi vas a hacer Sassam obviamente no estaba a nivel de las cosas que hacen hermana pero estoy muy orgullosa de mi postre la cuestión es que están todos durmiendo y tengo estas ojeras como infernales porque luego volvimos a la casa a las 3 de la mañana entonces estamos todos con alto impacto así que nada me desperté mágicamente tarde como por primera vez porque literal que siempre me desperto muy temprano a las 7 y media pero ahora no me desperté a las 9 y media que son las 9 y 54 ahora así que y a medio hombre así que yo creo que esto que voy a bajar a ver que si despertaron mis papás para ver si despertaron mis papás o qué onda así que eso loco se dio ante la presión ahí está ven acá está muy lejos loco se marchó loco tenemos brunch navideño de mi papá son 20 para las 4 estamos acá todavía enrancados con mis hermanas la Camila quería sacarse fotos pero nos dio mucha paja bajar así que nos sacamos una foto con este fondo a Carolina le regalaron un manto de O que es muy bello pero ya quería ir a mostrarlo tú toma te paso la cámara puedes hablarle a Blackmas este es el último Blackmas va a ser un ángulo muy cercano les presento mi manto de Eva es hermoso mira que hojas que hojasas y este también me lo regalaron una cucharita se están quejando porque la ley no aparece hay que sacarse fotos con ella Germán me acaba me mandando un mensaje que dice ¿cómo vienen? pero no sabe que todavía no no estamos yendo todavía todavía no vea anyways le vamos a responder al hombre esa huya es el Arturito que tienen acá es que loco ustedes se mueren el calor que hace en el segundo episodio ¿qué haces? no, la pieza de nosotras es asquerosa sí, la pieza de nosotras es asquerosa es muy caliente pero como no vivimos acá no tenemos oye, pero si nosotras teníamos un ventilador ¿qué pasa con ese ventilador? pero la camina tenía un ventilador también se compró el mismo ¿te compró el mismo este de Arturito? ¿y dónde está el nuestro? no, solamente lo tiene mi papá vamos a almorzar o vamos a sacarnos fotos de Sida ¿no sabes cómo las fotos? yo sí como que no tengo hambre pero igual comería como es que en verdad es que en verdad bigoteé y comí mi abejita entonces se como que yo comía no, o sea también comía uuuh, cereza no, yo milagro no no hago no sé si sacas fotos sesión de fotografía pero es que no puede posar siempre igual pero ahora no salís por Dios es bonita tiene una cara de chata ¿cómo así? Lilo o sea, el trasban manina Lilo, Lilo ahí está grabando con la lingua la Liliana Liliana, la lingua oye, me da mucho ver a tu bata ¿no se asubra a la planta? no ay, qué sirve no saca el mismo saca la foto ahí no, así se ve mucho el brazo, según yo Lilo, Ana Lili Lili, Ana mira la plumita mira la plumita Liliana Lilo, Ana deja de decirle Lilo, Ana se llama Liliana no, vaya claro, se ve como extraña la gata sí, está como con gata nos estamos preparando ya porque nos vamos a Santiago de vuelta y es terrible están todos tristes están comiendo, ¿verdad? están todos aquí están orando mi papá siempre cambió la voz cuando oraba es muy chistoso como la voz así, ¿no? la voz aguardientosa de lunes por la mañana ni tomé con el mono qué pena, de haber sacado ¿ahí? ah, estoy grabando todo este tiempo sí, amor estoy grabando todo este rato llegamos al último capítulo del vlog más el último momento lo único triste es que no tengo calendario de ambiente para venir se acabó el próximo año voy a comprar uno de 25 días dos 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 calendario de ambiente igual sí uno de chocolate y otro de otra cosa lo cual podrías hacerme en mi calendario hoy yo sé vamos a tratar vamos a tratar ya, pero anyways espero que a tiempo que a tiempo va a planificar tantas cosas que bien año, loco hay que planificar Christmas próximo año loco, Navidad próximo año vlogmas próximo año 2020 qué emoción pero anyways espero que hayan disfrutado esta temporada de vlogmas no se va a repetir desde el año solo Navidad así que espero que hayan disfrutado lo suficiente y si no siempre van a estar ahí para que me den los views que verdad ah, otra cosa que increíble que nos dije es que ayer se me olvidó dejarle comir a mis gatos porque soy pésima madre no sé si lo dije ya en el vlogmas pero sí pero no se murieron pero no se murieron porque pedí para rescate obviamente y ahí están los gatos afortunadamente están en Santiago sí ay, cachin que me regaló mi papá mi amigo que fue mi papá perdón me regaló un aspirador bueno el mejor regalo la pedí por si acaso no piensen que me regalan artículos de aseo solo porque sí pero enamoré de mi aspiradora ya la probamos y y si sabes si no me van a pegar si hago este tipo de regalos no 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 mi papá pueden regalar esas cosas no todo y plantas y plantas así que no se pueden regalar de plantas amor anyways así que nada suscribanse adiós chau loco miren es un milagro navidad mi papá me ha dicho igual que si yo la cortaba me iban a salir más hijos y salir loco ¿quién dijo que no tenía el poder de las plantas? vida cree vida adiós Gracias.